Yo tengo la suerte de ser argentino, vivir en la patria más linda y feliz. Yo tengo la suerte de ser argentino, vivir en la patria más linda y feliz. No quiere conquistar barcos sus destinos, la espada gloriosa del gran San Martín. Con brazos abiertos rechiles de cerca, hermano le dice y ofrece el sol. Y no hay estaranjeros aquí en esta tierra, la tierra bendita por obra de Dios. Buenos Aires, la hermosa, la grande, la rioca, Cucuy, Tucumán. Catamarca, Santiago, Canestero. Río Negro, Cubús y San Juan. Santa Cruz, Entre Ríos, La Pampa. Mendoza, Millo, Neneuque, Salta, Córdoba, El Chaco y Fórmula, Los Andes, Corrientes, San Luis, Santa Fe. Y llegando a la tierra del fuego, junto al pie de la patria argentina, Allí están, no enteras, Islas Malvinas, un pedazo de patria que se alza del mar. Tan solo luchamos, dice historia, por la independencia, por la libertad. Y fue nuestro triunfo, y fue nuestra gloria, llevar a los pueblos, hermanos, la paz. Yo tengo la suerte de ser argentino, el hijo de un pueblo que todo lo dio, un pueblo que teje sus propios vecinos, brindando su trigo, brindando su amor. Y viva mi patria, mi patria importa.